¿Qué es la tecnología de la tecnología? ¿Qué es la tecnología de la tecnología para la población en condiciones de discapacidad? Me han hecho la pregunta muchas veces, lo quiero decir aquí, inequívocamente, esta política se mantiene. Para la jefe de la cartera TIC, la transformación digital no solo se debe aplicar en los sectores, sino en los territorios, en los que buscarán eliminar barreras para que el sector privado se convierta en actor fundamental en el proceso de modernización. Vamos a reglamentar las APP, muy importante, porque vuelvo y digo, esto es un matrimonio, nos toca a los dos. Y en la parte de la administración pública abrimos un proceso de consulta para los manuales en cuatro áreas que son fundamentales. La idea fundamental es vencer los obstáculos que impidan el desarrollo de los negocios digitales y generar condiciones para que estos se promuevan, se renueven y se expandan. La cuarta revolución industrial, 5G, inteligencia artificial, la nube, ¿cómo está moviéndose rápido todo esto? Son cosas que pueden cambiar drásticamente la condición de vida de todos los ciudadanos. Nosotros tenemos que estar en una condición para permitir que todos podamos acceder a los beneficios de todas estas nuevas tecnologías. Para finalizar su intervención, la ministra TIC invitó a los asistentes al evento a ingresar al futuro digital. Yo creo que es importante, nosotros como fabricantes, como empresa multinacional de fábrica de tecnología, estamos prestos a trabajar en esa alianza con el gobierno nacional, creo que es la única fórmula y por supuesto que estamos prestos a hacerlo en el momento que la ministra lo indique y así estaremos trabajando. Me gustó mucho que pensara en el tema de llegar la tecnología a todos los sectores, o sea, no solamente quedarnos con que estamos bien en esta parte, sino cómo estamos llegando y cómo le estamos llegando a esos sectores que están completamente alejados y que si nosotros podemos mejorar este tema de la tecnología, pues obviamente va a haber un crecimiento para todos. Me parece maravilloso el hecho de que se haga una alianza entre el sector público y el sector privado. En esta alianza también he sentido un gran interés de parte de la academia, que quiere aportar con sus pensamientos y con sus propuestas y creo que el ambiente es generalmente optimista, o sea, estamos en una coyuntura y es una oportunidad para seguir creciendo y para mejorar. Porque el compromiso de lograr la transformación digital es tarea de todos los colombianos.